Muy buenas ciudadanos, hoy nos va a quedar un vídeo muy cortito en el que vamos a hablar principalmente de un informe de la actualización de algunas de las naves, ya que la primera mitad de este Insight Star Citizen habla un poco de la historia de uno de los trabajadores que sinceramente no aporta nada al proyecto. Así que, pues sin darle más vueltas, empezamos con este Spring Report, y como de costumbre, bienvenidos a El Hangar. Empezamos pues este Spring Report con una de las grandes favoritas de la comunidad, hablamos nada más y nada menos que de la Corsair. Pues sí chicos, ya está en su fase Grey Box, está dando sus primeros pasos, pero con esto ya tenemos una idea bastante importante de cómo va a ser la nave. Para empezar ya tenemos en pantalla los espacios con los que van a trabajar, evidentemente esto se tiene que desarrollar, pero bueno, ya sabemos más o menos espacio de habitaciones, sitios donde va a ir cada cosa, etc. Pero bueno, ¿qué es mejor que verlo así de lejos? Bueno, pues hacer un tour de cerca. Venga, vamos allá. Entramos desde atrás para ver directamente el espacio de, bueno, en la zona de carga y o hangar de vehículos. La verdad, bastante amplio, me parece que está muy bien. Seguimos avanzando, llegamos a la zona principal de componentes, así como la puerta a la zona de habitabilidad, la cual, bueno, tiene cama, cuarto de baño y tiene unos espacios bastante bien. Aquí, accesos y collares de acoplamiento y por último la cabina del piloto, que tiene, bueno, estos característicos asientos de Drake. En cualquier caso, ya sabéis que todo esto son guías para los artistas que van a empezar a vestirla dentro de muy, muy poquito. Y seguimos con Drake, porque lo que seguimos avanzando es con la Drake Vulture, ya sabéis, la primera nave de recuperación, de salvaging. Esta nave ya está en su fase final de arte y ya, bueno, están trabajando primero en el desgaste temporal, como podéis ver en estas imágenes, así como los diferentes niveles de detalle, etc. Y en cuanto terminen los equipos de iluminación y efectos especiales, bueno, pues queda claro que la Vulture, ¿no?, va a ser un buen añadido a todos los coleccionistas y amantes de Drake Interplanetary. Seguimos avanzando en cuanto a naves a otra gran esperada y querida por la comunidad, la Banu Merchantman. En esta nave siguen jugando, ¿no?, con las diferentes opciones y viendo qué es lo que queda mejor, peor y cómo hacerlo. Ya sabéis que está en una fase de descubrimiento. Aquí tendríamos unos cuartos de baño, así como el ala médica. La parte del ala médica tendríamos también acceso a la sala de seguridad. Y por último, el cuarto de baño de la suite, que bueno, como podéis comprobar, es bastante grande. Ahí está. Como dato curioso, a nivel interno están discutiendo activamente si es interesante o no crear zonas solo para, o sea, multiespecies, zonas específicas para otras razas, como los Banu, precisamente, o quizás los Siyan. Bueno, ahí está, no lo tienen claro. Por supuesto, además del interior, siguen trabajando en el exterior. Aquí podemos ver algunas imágenes iniciales, ¿no?, en el trabajo que están haciendo en el tren de aterrizaje, o los trenes de aterrizaje. En cualquier caso, bueno, es una pata que es enorme. Bueno, ya podéis comprobarlo cuando salga el muñequito de representación humana. Es una nave enorme y tiene que representar también, bueno, pues ese peso y esa manera de tomar tierra que tiene que ser épica, especial, diferente y, bueno, pues ahí están en ello. Ahí me gusta bastante, la verdad. Pasamos de nave, vamos a hablar de la Scorpius, la cual ha llegado a su fase final de arte, un ala. Sí, un ala, sí, bueno, como todas las alas son iguales, en cuanto terminen un ala, pues multiplican por cuatro y listo. En cualquier caso, también están trabajando en algunas partes de su exterior, por ejemplo, la escalera de acceso, así como algunos tintes específicos que te querrán vender de cinco a ocho a diez euros. Y por último, y con esto ya terminamos, vamos a ver el interior de la Hull C. Si habéis estado siguiendo el canal o el progreso de Star Citizen desde hace ya algún tiempo, sabéis que la Hull C, bueno, pues entró en la pipeline de desarrollo hace ya mucho tiempo. Sin embargo, bueno, pues debido a causas de falta de tecnología, no había, no tenían la tecnología suficiente todavía como para desarrollar esta nave, bueno, pues la mandaron a la espera, a la sala de espera. Y pese a que tenían muchas de sus características terminadas, bueno, pues esas eran las características de la época. Ya sabéis que la calidad de Star Citizen no ha dejado de subir, así que, bueno, pues han tenido que actualizar y poner a la calidad actual muchas de sus zonas. El estándar de calidad actual, que bueno, ya sabéis que está muy bien, no vamos a engañarnos. En cualquier caso, bueno, el equipo sigue trabajando en la refactorización del tema de la carga y descarga, así que, pues mientras tanto, siguen dejando, el equipo de Europa, precisamente, sigue trabajando en esta nave y dejándola a punto para su gran debut. Además de esto, usando el building block, se están trabajando en el rayo tractor, ¿no? Para utilizarlo con todas las necesidades, ¿no? Que podamos tener. Y por último, unas brevísimas imágenes de la Hull A que saldrá antes, es su hermana pequeña, más chiquita, y que tendremos en la 317 si todo va bien. Así que, pues con esto, damas y caballeros, hemos terminado este Inside Star Citizen. Así que con esto, damas y caballeros, me despido. Espero que os haya gustado el vídeo, ya sabéis, like, comentario, suscribiros, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Gracias. Gracias.